Un nuevo reto, para los amantes del atletismo, para el domingo 15 de febrero los esperan en una nueva competencia. Se trata de la primera edición de la carrera atlética Don Bosco por los jóvenes, la cual tendrá dos recorridos distintos. Saldrá a las 7 y media de la mañana del centro Don Bosco en Villaligia, lugar donde también estará la meta. Salimos a las 7 y 30 en los barrios alrededores, en la parte del barrio Los Ángeles, entrando por Residencial Halder, barrio Los Ángeles, por el Hogarama, hasta la pista de las lagunas, Dorobando, Villaligia, y regresamos al Hogarama, frente al tránsito y llegamos de nuevo al centro Don Bosco. Son dos opciones, la carrera de 9 kilómetros y la de 3.5 kilómetros. La primera de 3.5 para carrera familiar o más, un poquito más, para la primera carrera para muchos, y la de 9 kilómetros que es dedicada y enfocada a la parte de atletas. La actividad deportiva es organizada por la Asociación de Salesianos Cooperadores y cuenta con el apoyo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón Generaleño. Aumentar deporte, acercar a los jóvenes y a toda la familia, en realidad, a un día diferente, y es una opción que ahorita está como muy de moda, nada más de que más que de moda, se busca, además de la carrera, una serie de actividades que atraigan a la gente. Va a haber unas clases de cardio dance, van a haber otras disciplinas, en realidad se espera una actividad, un evento, un brinca-brinca para niños, un día familiar, en razón de la fiesta Don Bosco que hacemos cada año. El costo de inscripción es de 5.000 colones para quienes corran en la ruta de 3.5 kilómetros, y 8.000 colones para quienes deseen participar en la de 9 kilómetros. La inscripción pueden ir perfectamente a la vendería PZ, a Canastico, a pereceleón.net, y principalmente al Centro Don Bosco y a Repuestos Huilo. Todos totalmente invitados a la primera edición de la carrera Don Bosco por los Jóvenes, este 15 de febrero a las 7 y 30, una cita familiar, una cita por la recreación, y pues a disfrutar este año tan especial para todos nosotros, que es el año del Bicentenario Don Bosco. Los participantes recibirán premios, hidratación, refrigerio, camisetas, medallas y demás. Si usted desea mayor información puede comunicarse al número telefónico 83 36 91 16.